Saldo Blanco reportan autoridades de Ixtapas y Guatanejo al concluir las peregrinaciones y la celebración de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. La fe se desbordó entre los feligreses. Miles de peregrinos caminaron de varias comunidades para venerar a la Virgencita del Tepeyac. Hoteleros, comerciantes y prestadores de servicios turísticos caminaron hasta 20 kilómetros de distancia para trasladarse de sus centros de trabajo a la Iglesia San Ángelus del Puerto sin que se registraran incidentes. Ante la mirada de turistas, los feligreses celebraron con devoción y alegría el Día de la Virgen María, a la cual pidieron principalmente paz y unidad familiar. Acabamos de cantarle las mañanitas a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen de Guadalupe. La unidad entre la familia, la unidad entre los pueblos y entre la nación y que nuestra Madre del Cielo siempre está con nosotros. Así también que en este día tan especial que todos los mexicanos nos unamos y que estemos unidos en contra de toda esa inseguridad que estamos viviendo. Que no nada más hoy la recordemos, sino que siempre recordemos a nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe. Si es, invitamos a todos que no pierdan la tradición de venir a estar aquí con nuestra Madre y acercarnos más a todos. Estemos todos unidos, que nos respetemos, que haya más amor, que haya más fe, que pedirle a la Virgencita de Guadalupe que es tan milagrosa que nos aumente la fe, para que haya más paz, más unidad, más de familia. Está perdiendo el voto de la familia ahorita con tanta cosa que hay mala. Sí, muchas, sí, aparte muchos jóvenes pues agarran otras tendencias por lo mismo, porque hay la desintegración familiar, pero primero Dios, la Virgencita nos va a llenar de fe a todos y hay que pedirle con fe y no dejar de creer en ella. La celebración guadalupana vino a levantar la fe y también la economía del puerto, puntualizaron comerciantes. La celebración de la Virgen de Guadalupe levanta la fe entre tantos feligreses, pero también levanta la economía entre comerciantes y prestadores de servicios turísticos de Iztapas y Guadanejo. Ahorita lo estoy yendo bien, gracias a la Virgen y gracias al Señor que sí, lo está yendo un poquito bien ahorita. Y viva la Virgen también, viva la guadalupana, viva la Madre de México. Noticieros Televisa, Isaac Castillo. Ixtapas y Guadanejo.